El grupo de todos nosotros empezaron con cositas muy chiquitas y ahora tienen todo un grupo armado lo que da ejemplo que es un fruto que da el trabajo único cuando traten las pocas compasiones y cantar gaita definitivamente es uno de los mayores privilegios que puede tener un venezolano Así es, así es. Gracias por estar con nosotros, gracias por tener todas las actividades que hacen los venezolanos por ese trabajo extraordinario que hacen, de verdad. Y bueno, vamos a dar un aplauso grandotote a nosotros, por favor, y que viva Venezuela ¡Que sigan disfrutando de Gay Mac Show! ¡Un aplauso para la Virgen de Chiquinquirá! ¡No le estamos soñando! ¡Gabando una viejecita, habita de nuestro rago! ¡Ella puso un gran hallazgo, pues encontró una jacita! ¡Terminame la faena! ¡La cita se la llevó! ¡Las minanitas, las pocas, las aguantas de Lorena! ¡Y gente Chiquinquirá! ¡Patrona de los surianos! ¡Golce, pura soberana! ¡Nuestra vida se amparan! ¡Y vueltas armas llevadas por el sendero quinquirá! ¡Patrona de los surianos! ¡Golce, chiquinquirá! ¡Vivete, chiquinquirá! ¡Patrona de los surianos! ¡Golce, pura soberana! ¡Nuestra vida se amparan! ¡Y vueltas armas llevadas por el sendero quinquirá! ¡Hazgo de los surianos! ¡Golce, pura soberana! ¡Golce, pura soberana! ¡Vivete, chiquinquirá! ¡Por eso, pedimos hermanos sin fe contra se adormece! ¡Para que a los sabios se les parecen sin ninguna orientación! ¡Abraza esta religión que todo el mundo ya la merece! ¡Vivete, chiquinquirá! ¡Patrona de los surianos! ¡Golce, pura soberana! ¡Nuestra vida se amparan! ¡Y vueltas armas llevadas por el sendero quinquirá! ¡Patrona de los surianos! ¡Vivete, chiquinquirá! ¡Vivete, chiquinquirá! ¡Patrona de los surianos! ¡Golce, pura soberana! ¡Nuestra vida se amparan! ¡Y vueltas armas llevadas por el sendero quinquirá! ¡Patrona de los surianos! ¡Vivete, chiquinquirá! ¡Golce, pura soberana! Porque yo no me voy a ver, no me bajito por favor, yo veo que están los hoyos muy pagaditos, estamos en los días de la Virgen, ya viene Navidad, ya viene diciembre, los surianos son los caleros que dicen que más, los venezolanos en pleno, un abrazo a todos los venezolanos que están aquí presentes, vamos, vamos a ponerle ánimo, ¿qué pasó? Tenemos que homenajear a la Virgen, hay que hacer oración con todas las cosas que están pasando en el mundo y también principalmente porque a los países de Venezuela y a todos los que estamos hablando, sabemos que es lo que nos ha pasado y sabemos por qué estamos aquí. Tenemos gracias a Dios por las oportunidades que hemos tenido de compartir y de echarle adelante en tu país, que le abren las puertas a todos, entonces le damos gracias a la Virgen, ¿sí o no? Ok, dice Y con esta narración salvemos a la patrona, para que cualquier persona conozca su aparición y sigan al negocio. Y la verdad, 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 y la verdad sobre la verdad y la verdad sobre la religión. ¡Gracias! ¡Gracias!